Corrió hacia el ojo y no miró atrás Cruzó la línea de seguridad Perros de presa, muriéndole a los pies De espinas de metal, frutiéndose en su piel Nada le detendrá Marcado por la ley, el desertor El miedo no tiene ningún valor Desertor 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 Ningún lugar le queda así Voy a comenzar que no hay otro país, otra bandera más Marcado por la ley, el desertón El miedo no tiene ningún valor Deserdón 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 Corrió, saltó y no miró atrás Cruzó la línea y ahora es un desertón Marcado por la ley, el desertón El miedo no tiene ningún valor Desertón 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 ¡Desertó! ¡Desertó!